¡Hola! Todos aquí estamos en Minecraft y nos encontramos en el servidor de Cubicraft Y bueno, pues estamos aquí jugando en el mapa de nada más y nada menos que Oriental Y espero tomar un poco de Iron porque la verdad no he tomado nada al principio Y espero tomar tan siquiera algo para, pues para ya saben, lo básico, ¿no? A ver, esto por aquí, uff, se lo he mejorado ese, así que, ok, me pongo aquí, muy bien Y a ver cuánto podemos tomar Y antes de nada, si me notan la voz un poco extraña es porque me estoy utilizando otro micrófono Ya que el que tenía, pues se ha estropeado y es que apenas lo voy a mandar a arreglar Y mientras tanto voy a grabar con este, ¿no? A ver, esto por aquí, uff, no, cuidado, uff, creí que me lo robó, en serio, uff, pues qué malo A ver, esto por aquí, muy bien Ahora la armadura que estaría por aquí Y yo quiero ir rápidamente al centro a tomar 12 diamantes, algo de oro para hacerme un buen pico Y ya sería todo prácticamente, a ver, esto por aquí, esto así, esto así Y además quiero mostrarles algo que no sé si muchos lo sepan Pero pues se los voy a mostrar ya que estamos por aquí Ok, tomo la mayoría de las cosas muy bien Ok, 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 ok Ya estamos y adiós Adiós Ok, no me había dado cuenta que era doble vida Ok, como teníamos el kit este Y nos roban la, pues mi plan era Eh, con lo que tenía Eh, pues, o sea, ponerme O, o sea, tener dos manzanas más Pero creo que no me salió y voy a tener que comprar todo de nuevo Creo que fue un fail, ¿no? Porque como que me vio que estaba dejando las cosas ahí Y pues aprovecho y tomo mis cosas Y la verdad yo también hubiera hecho eso Pero, pero pues nada, a ver Vamos a tomar esto por aquí 9 chuletas, a ver, un poco por aquí Por aquí y por aquí, ok Pues nada, a ver, vamos a tomar Eh, lo que vendría siendo un buen pico Y espero que ya hayan hecho puente al medio Porque es que aparte de que me estoy tardando muchísimo aquí Eh, que no hayan hecho puente Pues si sería algo, pues Es que no, no ayuda mucho, la verdad A ver, vamos a tomar esto Mejor esto así, muy bien Y tomamos esto también A ver, espero que hayan hecho puente Y no han hecho puente Ok Uy, por lo pronto Es que creí que no hayan hecho puente Y voy a ser el primero de mi equipo Y hay uno full, full iron, ¿en serio? Es que yo no me voy a meter ahí, la verdad Voy a estarme A ver, a ver, a ver No me, no me da casi Uf, uf, que buena, que buena, que buena Que buena No, 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 no Vete, te voy a tirar, eh Eh No, 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 no Con cuidado Es que no saben que no pueden entrar por ahí Yo, yo, yo me voy mejor Tengo solamente un diamante, en serio Uf, pues voy un poco mal, eh Voy un poco mal, hay que admitirlo A ver Mi compañero es tan apuros Pero como que sabe defenderse Muy bien A ver Voy a tomar esto por aquí Ni es que tan siquiera tener una pechera Me ayudaré bastante A ver, vamos a comer esto Por si acaso Tenemos tres diamantes nada más A ver si el centro está solo Me vendría muy bien, la verdad Eh, no, no, no Uf, 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 uf Creo que yo me voy Me voy, me voy Eh, muy bien, muy bien Uf Un poco de oro, por favor No, no, no Me la guio, me la guio Uf Un poco de oro Ahí, está muy bien Y no me, no me dan Y es que con la doble vida Es que es dificilísimo matar a la gente Eh, no, no, no No, no, no Eh, pero este es hacker Es hacker, ¿no? Adiós Y Eh Estoy un poco nervioso Hay que admitirlo Y yo voy por este lado A ver Me podría quedar aquí todo el tiempo Y si no ven la gente Pues estaría muy bien A ver Vamos a cubrir aquí Muy bien Y por este lado también Ahí estamos Muy bien Uf Y nos quedaremos aquí Consiguiendo Doce diamantes Y luego ya iríamos A nuestra isla A ver Esto así Y Esto Ah Ahí Muy bien Y ya está todo cubierto Y nos destruyen el huevo Claro que sí Así que Hay que tener mucho cuidado A la hora de salir Y que no nos vengan Por la espalda Ni nada Porque Ya con que nos tiren Ya he eliminado A ver Dos diamantes más Espero que no me vea este Uf De hecho Yo lo podía tirar La verdad Sí Creo que sí lo podía tirar Si salía Y estaba desprevenido A ver Vamos a hacer esto por aquí Para poder salir Y ya Ok Otro diamante por favor Y ya me voy A mi isla Y de hecho Tengo La garganta Súper Súper seca Porque he tratado De grabar Y de hacer directos Todo Todo este día Pero es que no No he podido A ver Estos son de mi equipo ¿No? Sí Pues creo que sí Sí Los green Porque no No teníamos huevo Así que Solo quedamos Dos de mi equipo Muy bien A ver Tan siquiera puedo hacerme algo de No Nada de cuero Nada Tan siquiera tengo esta Lo que vendría siendo Esta Buena espada Que nos ayudaría bastante Y algo de oro Porque Sí Prefiero Eso de oro Muy bien Uy El pico La verdad es que se me olvidó el pico Pero no importa Voy a tomar Cinco de acá El del otro lado Y ya sería todo Pues Vamos Por aquí Y Ahora La verdad espero que se me esté escuchando bien Sí Sigue grabando Es que ya me ha pasado que no graba Esta cosa A ver Esto por aquí Y vamos a ir por los que nos destruyeron el huevo Y a ver si podemos matarlos ¿No? Ok Por lo pronto no veo nada Son los green No sé si que está muy bien Yo le voy a ayudar a mi compañero Espero que ahora no me maten a mí Por ayudarlo Pero Pero creo que lo matamos fácil Porque Eh Pero como lo podemos subir hasta allá LOL A ver A ver A ver A ver Con cuidado Con cuidado Lo puedo matar Lo puedo matar Pero como lo estoy elevando LOL Uh Muerto Muy bien A ver Por aquí bajamos Ya no hay yellow Así que solo quedan Quedan dos Y era el equipo más fuerte hasta el momento A ver Por aquí hay otro puente Y son el equipo Green No Orange Me confundo a veces Si es que como no No soy tan Tan bilingüe Pues ya está Ok A ver Vamos a ir por este lado Que son los Pues es que no hay nada por acá prácticamente Creí que iba a continuar Pero no Ok Pues nada Vamos a ir por este lado Y allá estaría la isla Creí Y ya falta súper poco Y a ver Qué tal los más Eh Cuidado 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 No A mi compañero Es que Y me deja solo Me deja solo Muere 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 Por matar a mi compañero Pero yo te he matado a ti Es como Es como la venganza Pero No en serio En serio En serio Uy 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 En serio Pero porque son así de De ratas Lol Lol Te voy a matar al final Eh Y lo sabes Lo Sabes Que te voy a matar al final Te estoy alcanzando muy bien Pero Con esta espada es que te mato Fácil Y no hace falta que huyas A ver Rápido Rápido Muy buena Muy buena Y es que se queda otra vez En serio A ver Me voy a poner acá Porque Aquí es donde estaba Y si cubro aquí No pasa nada ¿No? Creo que no Eh Y otro Es que como aparecen tan rápido Lol Es que creo que le puedo matar Nada más con la espada Pero A ver Ahora si Espero que se muera ¿No? A ver Y el otro ¿Dónde quedó? Por el mismo Hacker Hunter Ay No puede ser A ver Vamos a ir por este lado A ver si no Eh Creo que lo veo Creo que lo veo Creo que lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Eh No 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 puede ser No puede ser ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Esto es súper épico Súper épico Súper épico No puede ser Tengo que comer Y ahora sí que los voy a matar Los voy a matar Y ahí sigue arriba Muy bien A ver Esto por aquí Es que esta partida La tengo que ganar La tengo que ganar Es que está Súper épica Matando a Hacker Y a Hacker Y a Hacker Prácticamente todo Uf A ver A ver Con cuidado Que no nos vaya a ver Porque nos puede tirar Fácilmente A ver Rápido 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 Que no nos ve No nos ve No No, no, no Es que tiene mucho ¿No? Es lo malo Vamos Muere 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 Escuché algo Es que ¿Por qué son así? No puede ser No puede ser Que sean así De De ratas Es que lo tengo que matar Lo tengo que matar así O sea Aquí Es que si no Ve lo que hacen Ve lo que hacen ¿Se muere? Se muere Uf Por fin A ver Estamos en el centro ¿No? ¿Verdad? Así que Es que esta partida La tengo que ganar Sí O sí A ver Vamos a ir por un poco De más Por un poco más De bloques Uf 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 Está siendo difícil Pero me está gustando La verdad Hay que admitirlo A ver Nos queda El grey Y el blue Prácticamente Completos Y es que Lo quiero Lo quiero ganar Ahí va un full iron Si lo puedo alcanzar Es que No 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 Mejor me voy Por este lado Y es que Prácticamente Se me está rompiendo Toda la armadura Y yo voy a ir por aquí Compro un poco Es que no tengo Prácticamente Nada Con eso me estaban Matando tan fácil Bueno No matando Sino quitando Tanta vida Con comprarme algo De De Maya Por ejemplo La pechera O lo que sea Y lo demás De cuero Y me hago Muchísimos Creí que había visto Algo Pero no Lo bueno Lo bueno Que hemos eliminado Al equipo amarillo Que eran Todos los hackers De ahí Y a ver Esto por aquí Muy bien A ver Esto por aquí No Es que si lo llevo A tirar A ver Esto por aquí Que ya no lo necesito Y voy a hacerme Es que me falta También iron Muy bien A ver Esto por aquí Ahora sí que sí Y ahora Me voy a hacer Tres cambios de armadura Porque Por si nos matan Prácticamente Bueno no Por si nos revientan La armadura A ver Esto por aquí O creo que es con solo Dos es suficiente Sí yo creo que sí No me voy a comprar tres No 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 me compraré tantas Prácticamente A ver Esto por aquí Un cambio Otro Y aquí Y aquí Y aquí Muy bien A ver Esto lo tiramos Porque ya no lo necesitamos Prácticamente Y es que quiero ganar Esta partida En serio Ahí se están peleando De hecho podría aprovechar Para Para ir a matar A los otros huevos Por ejemplo Allá Allá Corre 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 Muy bien A ver Aunque me gustaría También tomar Un poco De De diamante Con cuidado Con cuidado De que no vengan Claramente Tres Creo que Creo que ya me voy a ir Ya me voy a ir La verdad No me quiero Arriesgar tanto Un poco más Otro Y ya Y ya estaría bien Ok ya Listo Yo me voy a ir a mi isla Que ya no tiene huevo Pero tan siquiera ayuda Me puedo proteger en ella Uff Lo estoy pasando mal Hay que admitirlo Y espero que se siga grabando Sí Muy bien Uff Pues me resultó Bien Eliminar muchos juegos Porque Porque Es que Tenía mucho 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 espacio Ahí en la En todo eso A ver Esto ¿Qué ocupo de aquí? Muy bien Un casco Y Esto Muy bien Ahora ¿Qué ocupo de acá? Lo vendré siendo La pechera Y el pantalón Así que Esto nos lo quitamos Y esto nos lo ponemos Y ahora Esto en manzanas de oro Y ya está A ver Uff Estoy sufriendo mucho La verdad Y si Es que Quiero Quiero ganar esta partida Por orgullo ¿Sabes? Es que Está siendo súper épica Porque O sea Que Los hackers Luego que puse ese bloque En último momento Y que Me permitió vivir Pues que sí Vale la pena La verdad A ver Muy buena Muy buena Entonces Tú eras El que estaba Ahí tomando cosas Muy bien A ver A ver A ver A ver Es que Tan siquiera Quiero tener un arco Me ayudaría bastante La verdad A ver Vamos a ir por este lado Y un poco más de oro Y ya está Y creo que voy a ir otra vez A mi isla Me están dando muchos lagazos La verdad Es que no sé por qué Y yo voy A mi isla Es que Creo que hay uno por ahí Se acaba de ir Sí Se acaba de ir Yo me voy a mirar La verdad Uf Corre Y Quiero hacerme todo de Iron No siquiera Lo mejor Ahora en este modo de juego O sea Sería lo de diamante Pero si no quiero En mucho No En mucho Prefiero hacerme todo de iron Y ya está A ver Esto por aquí O Vamos a ver cuánto cuesta el arco El de retroceso Sí Este Cinco Y me quedaría para hacerme las botas Muy bien A ver Que cubren más Por si no lo sabían Cubren Mucho más Que el casco A ver Un poco más de Bloque Ya no necesito Esto por aquí Eh Porque no puedo Ok 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 Y esto En manzanas de oro Ah no No La mitad Ahí No La mitad tampoco Y esto en flechas Y ya está Uf Creo que Está Puede salir una buena partida Y más Si voy por Por el azul Que es de El equipo más fuerte Hasta el momento O eso parece Porque son más integrantes Y pues Al serlo Pues son Son mejores Y ya está No hay No hay que explicarlo Ni nada A ver Blue Grey Ok Creo que también puedo ir por el Grey Porque no hay mucha gente aquí Creo 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 que no O puedo ser Eh No puede ser ¿En serio? No puede ser No No puede ser En serio No 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 Oh